Hola a todos, perdón, estoy comiendo. Lo hago así porque es más fácil. Mi comentario sería, el planteo, o sea, la premisa del planteo es lo que está equivocado. No existe socialismo o marxismo como una entidad política opuesta a capitalismo como si fuesen dos boxeadores en el ring. No es así, es lo que está haciendo todo el mundo, porque es fácil, es fácil simplemente identificar un enemigo y tener con quien pelearte, tiene que ver con la naturaleza humana, pero no es el planteo político real de esta temática. Lo voy a explicar de otra manera. El capitalismo básicamente es la progresión que parte de la naturaleza humana. Haber inventado el dinero cuando empezamos con los porotitos a intercambiarnos y a almacenar y después se inventó el préstamo, el crédito, los holandeses, los ingleses. Bueno, y fue predominantemente todo lo único que conoció el ser humano. No es que sea el capitalismo como idea política versus el socialismo como idea política. El capitalismo representa un progreso que ha ido complicándose, avanzando, morfándose, mutando, pero básicamente es una expresión de la naturaleza humana que busca el poder, que busca escapar su sufrimiento, la aseguración que le provee la civilización a través de los sistemas, del autoritarismo natural de la naturaleza humana. Y lo que nos hace sentir que llegamos a una planicie de seguridad, porque el ser humano básicamente a causa de cómo evolucionamos siempre está tratando de escapar las inseguridades, las sospechas que ya vienen con nosotros, no hay manera de... Es la condición existencial. ¿Qué pasa? Aparece Marx y dice, miren los problemas que tienen... O sea, él nos lo planteó de la manera que hubiese ayudado mejor a la humanidad a comprender lo que estaban elaborando los pensadores. Aparte que era toda parte de un movimiento, aparecía también el movimiento, la comprensión biológica de la vida, de la psicología, la sociología, un montón de cosas. Estaba creciendo el mundo. Entonces aparece, intelectualmente, entonces aparece un análisis de los errores que venimos cometiendo. Que el poder se acumula en unos pocos y se crea una gran masa de gente que viene dejada atrás y utilizada. Entonces, él no lo explica como un problema sociológico, sino que empieza... Lo necesita identificar. Y quizás este es el gran error. Al marxismo identificar el capitalismo, que está haciendo todo mal, y miren todos los problemas que causa, los americanos y los ingleses se pusieron... Ah, es que nosotros... O sea, es como que nos provocamos a que se creyeran que ellos se trataban de capitalismo. Capitalismo no es algo que inventaron ni los ingleses, ni los americanos, ni los franceses. Es básicamente a lo que llegó al mundo hasta ese entonces. Pero, como se sintieron agredidos y ofendidos, y dijeron, la revolución rusa, los marxistas, el enemigo, y se creó el otro boxeador. Entonces se creó esta dicotomía, esta pelea, que en realidad es equivocado, no es eso lo que está pasando. Lo que está pasando en realidad es una conversación, un relacionamiento entre algo nuevo y otra cosa que es lo que siempre hemos sido. Entonces, está muy mal planteado, pero estamos en barra, como todo, dualidad, polaridad, dicotomía, te embarra. Es como poner dos esposas a las cuclillas. Si no es sí, es no. Si no es blanco, es negro. Y no podés caminar con agilidad y movimiento. La dualidad y la polaridad nos encierra y nos hace ignorar, después nos hace pelearnos entre nosotros, buscar identificar el bando enemigo, y ahí nos quedamos encajados. Y no comprendemos la civilización, ni las naciones, en su movimiento, en la manera que van apareciendo cosas nuevas, y todo lo gran, la gran extensión que ha sido el pasado hasta ese momento, de una manera tridimensional, espacial, que se mueve hacia el futuro. Perdemos esa habilidad a la cual está más conectada la intuición y el buen sentido común. Y así hemos creado un montón de problemas. La sexualidad es lo mismo, o gay o no gay, categorías, categorías, categorías. No es así. Hay que comprender la humanidad, hay que conocer lo que le pasa en la naturaleza humana, ante su propia inteligencia, los problemas que se crea, se crea porque no se sabe identificar, bueno, me voy para otro tema, pero creo que se entiende básicamente lo que quiero comunicar. Hasta luego, chau, desde Italia.